Hace algunos minutos cerraban los centros de votación en España, iniciándose así el recuento de unos de los comicios generales más polarizados de los últimos años en el país. Y es que existe la posibilidad de que en estas elecciones salga un gobierno en el que participe el partido de extrema derecha Vox. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue uno de los primeros en votar esta mañana cuando se abrieron esos colegios electorales. La oposición conservadora del Partido Popular lidera las encuestas que también pronostican que no alcanzará la mayoría absoluta. La cuestión es entonces si la suma de escaños de los conservadores del PP y de la extrema derecha Vox superará en el Parlamento a la del resto de los partidos. Solo así podría asegurarse la presidencia el candidato conservador Alberto Núñez Feijo. Elecciones generales clave en España y máximas de hasta 40 grados en estas primeras generales que se celebran además en pleno verano. Conectamos en Madrid con nuestra enviada especial María Luz Moraleda. Mariluz, ¿qué dicen esos primeros sondeos? No sé si ya me puedes contar algo y cómo ha transcurrido esta jornada electoral. Pues han salido hace escasos minutos y esos primeros sondeos, por un lado, le dan esa mayoría absoluta a la formación del bloque de la derecha, es decir, al Partido Popular con la ultraderecha de Vox, que entraría en ese caso a poder formar gobierno por primera vez en el país. Pero, como digo, son posibilidades tras más de 17.000 encuestas realizadas a lo largo de estos días hasta el día de hoy. Mientras que hay otros sondeos que son más cautos y que también dan posibilidades al bloque de la izquierda, del partido actual de Pedro Sánchez, del PSOE, junto a una izquierda más radical de una coalición de 15 partidos, que también podrían sumar junto con formaciones nacionalistas esa mayoría de 175 escaños más uno que se necesita para poder formar gobierno. Son unas elecciones en las que quizás no es tan importante quién gane, sino quién consiga formar gobierno, ya que la clave es la tercera fuerza política, si se orienta hacia la izquierda o hacia la derecha. Y la jornada electoral, Ana, ha sido, por lo general, pese al calor, con muchísimas comunidades en alerta por encima de 40 grados, ha transcurrido con normalidad, ha habido un amplio despliegue de fuerzas de seguridad por todo el país, y sí que ha habido un incidente, por ejemplo, en la parte de Valencia, al este del país, que no ha podido tomar la población que quería ir a Madrid a votar los trenes por un problema, por un incendio causado en ese lugar, y se ha tenido que buscar una alternativa rápida para que se pudiese votar. Pero, por lo general, un ambiente bastante tranquilo y con bastantes ganas de ir a votar en la mañana, sobre todo con las horas más fresquitas. Mariluz, brevemente, el voto por correo ha batido todos los récords, pero la participación parece que ha bajado respecto a 2019. Pues, hace unas dos horas, desde aquí, desde el centro de datos, nos daban los últimos resultados de participación, y la mayoría del electorado, por encima del 50%, ha votado ya de forma presencial en el territorio nacional, pero esto no cuenta el dato por correo que ha superado los casi dos millones y medio de personas que han optado por esta opción, y que sería un récord histórico desde 2008 que hay datos. Así que estará por verse en unas horas cuáles son los resultados provisionales. Y vas a estar tú ahí para contarlos, estaremos muy pendientes en estas elecciones en España. Gracias, Mariluz, un saludo. Te vemos después.